Este es el regreso del afilador con la poderosísima rumba chilanga Que llore, que llore el acordeón, que llore el acordeón De esta palabra para todo el mundo Suena ese sabor, suena ese sabor Y el saludo va para los glos y la frecuencia sombrera Y así suena la cumbia de Iztapalapa El barrio, para el barrio Y el saludo para toda la bandera sombrera Oye, oye, oye la cumbia Suena ese sabor, suena ese sabor La poderosísima rumba chilanga Oye, chapulín Y que suene la rumba chilanga Y el grupo que está de moda Báilalo, báilalo, báilalo Así se baila Así se goza Con la rumba chilanga Y que llore, que llore el acordeón, que llore el acordeón Será Será Del barrio para el barrio De Iztapalapa para el mundo Oye, chapulín La rumba que llegó para quedarse Eso es la cumbia de Iztapalapa para el mundo Oye, chapulín El regreso del acelerador Del barrio para el barrio La rumba chilanga La poderosísima rumba chilanga Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo